Una vez, tío, Willyrex siempre me hacía compañía Me acuerdo de una vez que me hice una paja y me dio dolor en la próstata Pero ahí estaban Willyrex y Vegetta haciendo un vídeo de Minecraft para entretenerme mientras se me pasaba el dolor Hola Y ahí por fin deje de ser un repollito verde Vilche, resubirás los directos, es que no los pude, me te quiero mucho Sí, 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 estoy en ello, perdón Muchas gracias Shadow, 117 sexo por los tres meses Estoy en ello, estoy en ello, estoy en ello Muchas gracias, muchas gracias Muchas gracias Ha marcado la infancia de muchos con sus gameplays de Minecraft Chat, nunca, no, no, nunca, nunca os ha dolido la próstata después de una paja Debería ir al médico Ahora está pasando por algo que varios llaman su arco de villano Debido a que promociona a los famosos NFTs todo el tiempo Además cambió por completo su canal para centrarse en ese tema Causando que le llegara muchísimo hate al punto en que lo insultaran por la red O grito, o grito Chat, me queda poco Chat, necesito vender vuestro tanque de gas Necesito vender vuestro tanque de gas Necesito vender vuestro tanque de gas